No me mires, no me mires, dejando ya Pero no me van a ver esta noche Y tengo una cara que no puedes mirar Porque te vas a dar risa Mira, 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 ahora puedes mirar Y ya me he puesto el maquillaje Y si me dijeron que te vas a alucinar Y me vas a querer besar Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate Un estrebo de cristal y mírate, mírate Sombra aquí, sombra ya, maquillate, maquillate Un estrebo de cristal y mírate, mírate